¡Muy pero muy buenas tardes a todos! Digo a todos pero en realidad estoy más sola que perro viejo Chequen esto y vayan anotando porque yo quiero Yo ya lo tengo en el cuaderno de anotaciones negro Porque es todo lo negativo Que ya empezó a faltar, estamos a abril Y ya la tipa ya empezó a faltar Estoy sola en el área de conducción obviamente Está Haas, hay equipo detrás Pero la rubia ya arrancó Igual le mandamos un beso porque si no me mandaba audio yo no le creía Era como una onda, hola, acá estoy Estaba, pero no caos, la rubia quedó pero Estaba para atrás, fusilada Así que le mandamos un beso y que se mejore Pero bueno, tenemos al co-keeper ¿Cómo va, Haas querida? Acá estamos, acá estamos todo bien Arrancamos este día Arrancamos este día Debo decirte que vos también empezaste a faltar Sí, yo también Miércoles pasado Chicos, a ver si me ponen gente que quiera laburar Dale loco, ponete las pilas No, no, no Nunca más La facultad Mirá si yo voy a meter a los mellitos Porque empezaba a faltar los mellitos Ya fue, ya no queda otro Bueno, ¿cómo fue el fin de? Bien, todo re lindo, re lindo Hay movidito también con trabajo pero Pero no, a no quejarse Siempre el trabajo es recontra bien merecido Bueno, queridos, nosotros tenemos que arrancar con este programón Yo no voy a decir que es un programa de artes marciales literal Porque alguna otra cosita vamos a tener Pero es casi, vamos a tener también algún que otro invitado de Taekwondo Internacional Pero justamente hablando de este mismo Vamos a irnos a Berisso Sí, señores, viajamos hasta allí como si fuese, viste, un viajazo Porque está Diego con una de sus clases de Taekwondo Internacional El Daya en Berisso Así que vamos a disfrutar de esta hermosa clase Y ya venimos Muy buenas tardes, estamos acá con Diego ¿Cómo andás Diego? ¿Qué tal Miru? Buenas tardes Nos querés comentar un poquito de dónde estamos situados También de qué deporte vamos a hablar Acá se ve un poco el vestuario que tenemos Sí, cómo no, bueno, estamos ubicados en Berisso En calle 25, 162 Y nada, estamos haciendo hoy, estamos haciendo Taekwondo ITF Y vos en Taekwondo, ¿qué rol cumplís en este lugar? Bueno, yo acá estoy hace 15 años Que entreno del año 86 Bueno, soy séptimo Dan, alumno de Armando Grispino Noveno Dan y presidente de ITF Unión ¿Y qué surgió en vos para decir, me voy a meter en este deporte A querer competir? ¿Competís? ¿En qué lugares competiste? Bueno, no, compitiendo competimos en muchos lugares Gracias a Dios se pudo competir fuera del país Y bueno, como último evento importante El año pasado en Tecnópolis Tuvimos el mundial con más de 1200 competidores La verdad que fue muy positivo para nosotros Trajimos de 8 competidores, trajimos 9 medallas 4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce ¿Y en qué categoría competiste? Me comentabas hoy también que tenés un hijo Que fue a esa competencia Mi hijo, bueno, Felipe Ponce Compitió en la modalidad de formas De 10 años, azul-rojo Y bueno, se consagró campeón del mundo, gracias a Dios Y él es entrenado por vos, me imagino, ¿no? Él es entrenado por mí, sí, sí Sí como todos sus compañeros, digamos Los chicos que fuimos al mundial En el caso mío, yo me volví a consagrar de vuelta Campeón del mundo de rotura de poder Ya en el 2008 en Uruguay, en Punta del Este Me había consagrado campeón del mundo de rotura Y bueno, ahora nuevamente lo pude hacer en Tecnópolis Y para el que no conoce, rotura de poder ¿En qué consiste? Bueno, en este caso, de este estilo de mundial Que tuvimos nosotros Consistía en dos modalidades Era romper con mano Ya sea puño o canto de mano Y después romper con pierna Que era patada de costado Circular o giro talón De los cuales, en este punto, digamos Se sumaba la cantidad de tablas rotas Y se contaba ponerle 3 puntos por tabla rota Y bueno, pude llegar a superar los 15 puntos No, no, bien, gracias a Dios Y a los chicos, ¿qué es lo que les querés transmitir en las clases? ¿Qué edad también manejás en distintas clases, edades, categorías? Bueno, ahora estamos manejando los infantiles Que son a partir de los 6 años Hasta los 13 más o menos 12, 13 Y nada, nada Nosotros estamos en el modo de competencia Al 100% El que va a competir Sabe que tiene que prepararse muy bien Hoy un nivel de taekwondo argentino La verdad que está muy bueno Muy parejo Muy competitivo Y bueno, nada Los chicos, yo creo Más allá de que disfruten un evento También se sientan que van a ir a competir Contra otra persona Contra otro chico Más allá después de las amistades Porque obvio, de tantos años Uno después hace amistades Dentro de la competencia Así que bueno, es lindo El modo de la competencia ¿Y qué es lo que a vos te mantuvo interesado en este deporte Como para seguir estos años Y querer después enseñar encima? No, no tenés acá un tope, un techo Que digan, bueno, vos llegás hasta Cinturonero Como hay gente que llega y deja Llega y sigue creciendo Ya sea en la parte competitiva En la parte de la docencia Por llamarlo así De ser instructor, maestro de taekwondo Y bueno, nada De seguir creciendo ¿Viste? Ya te digo Yo hoy, el año pasado Yo me gradué de séptimo DAN Y vos fijate que de sexto a séptimo Yo tuve seis años para graduarme ¿Viste? Y bueno, yo respeto más que nada Los tiempos que uno tiene en su graduación Como la puedan hacer antes o no Pero bueno La terminología dice que son seis años De sexto a séptimo Yo lo cumplí Bueno, hoy soy séptimo DAN de taekwondo Y eso también, el séptimo DAN ¿No? Lo que estábamos hablando hace un rato ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿Hay un límite? ¿No hay límites? Mirá, el límite que en el taekwondo Que yo conozco es el noveno DAN Digamos, mi maestro es noveno DAN Por ejemplo Mi ex maestro que falleció el año pasado También noveno DAN Digamos, yo creo que hasta ahí llega el tope Después yo no conozco otros Que sean más graduados de noveno No conozco personas Pero bueno Creo que en este momento Puede haber cualquier cosa Sí, va cambiando con el tiempo Va cambiando todo ¿O no? Capaz que ahí aparece alguno Con más DAN Pero bueno El tema es Que ver cómo llega a esos DAN ¿Quién se los da? Siempre que yo calculo que Siempre hay alguien por encima De una persona Antes de ser graduado ¿No? Digo yo, ¿no? Sí Yo todavía no llegué a ese punto Así que todavía tengo mi maestro Hay que esperar un poquito Yo todavía sigo siendo alumno ¿Viste? Claro, sí Yo sigo siendo alumno Yo me junto con mis compañeros Eramos mi maestro Y entrenamos O de última nos reunimos Pero yo tengo mi maestro No es que digo Bueno, ya está Yo soy séptimo y listo No hablo más con nadie No, no, no Yo sigo aprendiendo Eso también es bueno Porque te mantiene Activo ¿Y sentís que cambió algo En la educación del taekwondo Desde el comienzo tuyo Hasta hoy en día Que estás dando clases? Sí, sí Sí, mirá Yo en el año 86, 87 Cuando arrancamos No teníamos piso de goma Había muy pocos accesorios Que hoy en día Tenés un montón Bolsas Mix Escudos Un montón de accesorios Para trabajar con los chicos Y en ese tiempo Nosotros teníamos Nada Capaz que era un foco Una palmeta Y usábamos a veces Hasta las chinelas ¿Viste? Las ojotas Las usábamos para poder pegar Como para poder focalizar Porque al compañero Ya le pegabas Una o dos patadas Y ya le dolía Entonces, bueno El profe en ese momento Dice, bueno Agarren las ojotas Viste Y pónganse así Y ahí más o menos Se practicaba Claro Para amortiguar un poco Sí, sí, no Pero cambió todo Cambió todo Ahora yo creo que el chico Por ejemplo Llegaba el invierno antes Y tenía que cuidarte Porque piso Sin piso de goma Descalzo Bueno Te enfermaba seguro Ahora vino mal Estamos más Protegidos Con esos medios Climáticos Digamos Y allá lo que esté cambiando Hoy en día O que vaya a cambiar Para futuro O que vos consideres Que debería poder cambiarse Mirá No Lo que se cambió Digamos No sé si verlo bien o mal En el sentido Antes por ejemplo Había mucha Mucho exceso de contacto Ahora por ejemplo Se lo cuida más Al competidor Se lo cuida más A los chicos Se usa casco Bueno Y siempre también Con el golpe Bastante moderado Sin tener excesos Porque la última Si uno quiere un exceso Tendría que ir A otro deporte De contacto El boxeo El kingboxing Que ahí no hay Tantos niveles De decir Bueno De cuidarlo más Al competidor Digamos Viste En el taekwondo Por suerte Bueno Ahora se está encontrando Que se lo está cuidando Bastante a los chicos En el caso De cuidarlos más De los golpes Y los grandes también Porque hoy por hoy Una patada Se siente Una patada En la cabeza Una patada Viste Hoy por hoy Los pibes En evolución Están muy avanzados Con una motricidad Muy avanzada Lo que éramos Por ejemplo Nosotros Cuando éramos chicos Entonces eso también Gracias a Dios Se pudo Adecuar A la circunstancia Claro Claro Bueno Para ir cerrando Algo que quieras Decirle a aquellos chicos Que quieren empezar El deporte Bueno Nada Acá estamos Bueno En Berizo Los días lunes Martes Jueves Y viernes Y entrenamos Cuatro veces por semana De seis y media A siete y media ¿Y alguna red social Donde podamos encontrar? Sí Diego Ponce Sale seguro En lo que es el Facebook Instagram Y ahí Bueno Se meten ahí Le contestamos Y se contestará Bueno Muchas gracias Diego De vuelta Espero Que sigan Con buenos frutos Aquí con los niños Bueno Gracias Y bueno Está abierta la casa Al gimnasio Cuando quieran venir Y volver Bienvenido sea Genial Bueno Sigamos con más programas Ahora sí Nos tenemos que ir A una pequeña tanda Pero antes Tenemos a la morocha Del programa Antes era yo Viste como pasa el tiempo Ya cuando uno Se va poniendo vieja Aparte así Conmigo Soy un plagio Soy un plagio Tuyo Mal hecho Ya no Qué mal hecho La cara de la salada Cállate Bueno Gordita ¿Qué nos tenés preparados Para hoy? Bueno Hoy tengo para contarles Jani Lo que pasó este fin de semana Movidito En Entre Ríos El partido por el tercer puesto Fue un mundial Que lo ganó Australia 1 a 0 Ante Japón Y Argentina salió Tercer puesto Y México El cuarto Y bueno Así concluimos esta noticia Y vamos a una tanda Y ya que ya estáis preparados Y 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 ya estáis preparados